El alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir En bendición, en oración y en victoria me levanto hoy Con reflexión, meditación, con la palabra del Señor La dosis diaria Con William Arana Es un gusto saludarles en este día, es un gusto poder estar aquí hoy con la dosis en video Si, una vez a la semana colocamos una dosis en video ¿Cómo la puede ver? Hoy la está escuchando porque también la enviamos por el WhatsApp Pero si la quiere ver, solamente vaya al canal de YouTube Roca Estéreo, Roca con K Y ahí va a ver esta dosis Y también la vamos a estar colocando en el Facebook Usted se suscribe y ya le vamos a estar notificando cada vez que tengamos las dosis diarias En nuestra aplicación de Roca Estéreo, en fin Y que bueno es poderme conectar con ustedes O que ustedes me dejen entrar a sus casas, a sus celulares, a sus computadores y todo Y poder tener esta conexión tan especial que Dios nos permite a través de la dosis diaria Hoy la dosis no es una excepción, una historia No es excepción contar una historia para todos Porque esas historias nos alimentan, nos ponen a pensar, a imaginar muchas cosas Y pues me encuentro con una historia de un turista americano Que se fue por allá al Cairo, en Egipto En busca de encontrar a un famoso sabio Él quería encontrar a un famoso sabio El turista, cuenta la historia, se sorprende al ver que el sabio Cuando lo encuentra, está en un cuartico muy simple, muy sencillo Pero lleno de libros por todas partes Y las únicas piezas o muebles que tenía este sabio Eran una cama, una mesa y un pequeño banco O si, una pequeña banquita ¿Dónde están sus muebles? Le preguntó el turista al sabio Y el sabio rápidamente también le pregunta ¿Y dónde están los tuyos? ¿Los míos? Pues yo soy turista Así que yo estoy solo de paso por aquí Así que no traigo conmigo eso Y el sabio le dice Yo también estoy de paso Y esto me pone a pensar lo siguiente O concluyo lo siguiente para esta dosis Y es que la vida en la tierra es solamente temporal Sin embargo, algunas veces O algunas personas también Viven como si fueran a quedarse aquí eternamente Y creemos que no nos vamos a ir nunca Y entonces nos olvidamos de ser felices ¿Sí? Se nos estaba olvidando ser felices Y he aprendido que el valor de las cosas No está en lo material No está en el tiempo que duren Sino en la intensidad con que suceden las cosas Hay momentos que son tan inolvidables Que tienen y cobran un valor tan especial Cosas inexplicables Personas que son incomparables Hace poco el Señor me permitió encontrarme O reencontrarme con mis hijos Después de tres años de no verlos Y solo duré tres días con ellos Pero fueron tan intensas esas horas Vivimos, comimos, reímos, jugamos Caminamos, oramos Hicimos tantas cosas que la verdad No tienen un valor como tal Y esto me hace pensar algo Y es que cada uno de nosotros Que somos una creación exclusiva de Dios Hace que seamos personas tan especiales Que no tenemos un valor en cifra Porque sabe una cosa No existen dos William No existen dos personas como tú Todos somos diferentes Todos somos exclusivos Mi huella digital es única Es propia Mi iris en mis ojos es exclusivo El ADN único Porque Él nos hizo a nosotros Con una hechura especial Es el arquitecto Es el dibujante Es el maestro de maestros Y nos formó Dice la palabra de Dios Con sus propias manos Es hermoso saber que Dios Ha hecho todo eso en cada uno de nosotros Así que no importa Definitivamente no importa De la manera en que tú te sientas hoy Porque hoy vengo a decirte A través de esta dosis Que tú tienes valor Que tú tienes un sello especial Que Dios puso en cada uno de nosotros Si yo compro Voy a hacerte otro ejemplo Si comparamos dos regalos O dos envoltores Dos regalos Uno grande y uno más pequeño El primero es bonito El grande es muy bonito Y el segundo no tanto ¿Cuánto vale cada uno? No me podrías dar un precio Ni yo lo podría poner Viendo envueltos Imagínate uno grande Y uno más pequeño Yo no podría darle un precio Así el uno El grande tuviera El envoltorio más hermoso Más fino Y el otro menos ¿Por qué? Porque depende De lo que haya en su contenido El grande y bonito Puede contener Un oso de peluche Y ya Pero el pequeño Puede contener Un anillo con diamantes Y un anillo de oro Con unos diamantes bellísimos Que puede costar Muchísimos millones Entonces Esto me enseña Que nosotros No valemos Por nuestra apariencia Sino por lo que hay Dentro de nosotros Por eso la palabra de Dios Me ha enseñado Que Él mira corazones Mira que hay adentro De nosotros No importa la apariencia No importa Lo que está allí Adentro No No importa lo que está Allá afuera Perdón No importa lo que está Allá adentro La Biblia dice Que hay un tesoro En vajillas de barro La Biblia dice Que somos Templo del Espíritu Santo Eso está en Segunda de Corintios 4.7 Ahí dice Que nosotros Somos templo Del Espíritu Santo Tal vez A ti te han rechazado No te han dado valor Tal vez Estas cosas Te han hecho Estar a la defensiva Y apaga Tu personalidad Lo que tú eres La esencia Apagado Pero Dios Quiero decirte A través de esta dosis No te rechaza Hoy Dios Está diciéndote Así como al hijo pródigo Ven Ven que te quiero abrazar Te quiero besar Y te quiero decir Que eres lo mejor Y que quiere hacer fiesta Contigo Porque te está esperando Así que no importa Lo que hayan dicho Los demás No importa Como te hayan tratado No importa Todo lo que Lo que haya sucedido Lo que importa Es lo que Dios Dice de ti Lo que importa Es lo que Él ha hecho por ti Porque te amó tanto Que envió a su hijo Para darte vida Y vida en abundancia Y está dispuesto A usarte Escúchame bien Cuando tú Permitas que él sane Las heridas Que hay en tu alma Él está despertando Tu propia personalidad Porque tal vez Está dormida Y está levantando Tu propia autoestima Y lo hizo conmigo Mi autoestima Era la más baja Tal vez promedio En ese momento Mi situación De sentirme inferior Culpable Sentenciado Con mandatos Con muchas cosas Él cambió Y le dio valor A lo mío Muchas veces Valoramos más Lo externo El mueble El carro El computador El anillo El celular Pero el valor Más importante Es lo que hay En cada uno De nosotros Repito Él Te ama Con amor eterno Y quiere hacer Algo nuevo En cada uno De nosotros Padre eterno Y poderoso Yo te doy gracias Por esta dosis Por permitirnos Llegar a tantas personas Por permitirnos Compartir con tantos seres Que a diario Escuchan esta dosis Y que hoy de pronto Su autoestima Ha estado Abajo en el piso Tal vez se han sentido Que no son las personas Que Que son aptas Para hacer O desarrollar algo Hoy Señor Yo te pido Por el poder De tu Espíritu Santo Les vuelvas A dar Ese autoestima O si no lo tenían Tengan el valor Y la posición Que tú Nos das Solamente tú Porque no importa Lo que nos hayan dicho El enemigo Tratando de deprimirnos De afectar Nuestra propia autoestima Lo que importa Es lo que tú Dios Dices de mí Lo que tú dices De esta persona Que está hoy viendo Este video Que está escuchando Esta dosis Él Nos ha amado Hasta la muerte Hasta su muerte Llegó allí Y se crucificó Por todos nosotros Y sé Dios Que tú estás dispuesto A usar A cada uno De los que están allí Para que tu obra Sea completa En el nombre poderoso De Jesús Bendigo tu casa Bendigo tu vida Bendigo todo lo que haces Y te mando un abrazo Gigante En el nombre poderoso De Cristo Jesús Ahí nos vemos Chao ¿De qué sirve mi vida Si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio Si no lo llenas tú? Jesús La hora de rendirme ha llegado Nada me había llenado Hasta que te encontré Tú eres mi amado Mi verdadero amor La dosis diaria La dosis diaria Es una presentación De la Iglesia Virtual Roca Una emisora cristiana Que puedes escuchar En cualquier parte del mundo A través de www.rocaestereo.com Escribe Roca con K Descarga gratis Nuestra aplicación Y encuentra música Y más contenidos 24 horas ¿De qué sirve mi vida